En Nueva Nagua, una de las más lujosas mansiones de esta provincia, habitadas por dominicanos de clase media, hay renuencia contra este centro educativo de tanta extendida que entraría en vigencia en los próximos días. Y nosotros queremos que nos digan qué es lo que van a hacer aquí, si una escuela o un liceo, o cómo lo van a construir. Porque nosotros no queremos intranquilidad. No nos oponemos a que hagan la escuela o el liceo, pero la intranquilidad de muchos muchachos sí. Mira, obviamente no nos estamos oponiendo al desarrollo estudiantil del país, jamás. Pero, dadas las condiciones de este residencial, que en su estatuto, lo dice muy claro, que no es permitible ni un colegio privado, pero mucho menos una escuela pública. Ante una posible amenaza de intranquilidad para los lugareños que movilizan la actividad productiva de Nagua, Ana Arelis Reyes, presidenta de la Junta de Vecinos del Sector, se trasladaron al despacho del gobernador Francisco Peña. Cuando entramos a este proyecto era que no se podían construir ningún tipo de negocio, llámense discotecas, restaurantes, salones, colmadones, y también centros educativos. Entonces, estamos acogiéndonos a los que nosotros nos presentaron cuando entramos y queremos que se respete como lo hemos respetado nosotros. Entonces, cuando uno llegue en horas de la noche a descansar a la casa, no va a poder descansar porque no es un secreto para nadie que en todas las escuelas se produce mucha bulla, mucho desorden, mucho problema. Entonces, nosotros estamos en contra de que esa escuela se levante, se construya ahí en el proyecto Nueva Nagua. Sí, le planteamos la posibilidad a los comunitarios de que nos presenten otra opción alrededor de donde se está requiriendo la escuela. De todo modo, hay una decisión, hemos tomado una decisión y no hemos puesto de acuerdo con este solar, y estamos también tomando las medidas para que la entrada no tenga que ver con la urbanización. En un reporte exclusivo desde el municipio de Unagua, provincia María Trinidad Sánchez, para Telenoticias, Delvis Santos.